Yo lo quiero, no salto mi fe y mi esperanza, prenda de mi sueño un de mí, eso, que es el cielo que no pierda al estar, que eres tú el pueblo de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día, a ver a poner vida mi tormento, solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia de la canción, vuelve pronto vuelve amado mío, para así calmar este sufrir. Quiera Dios que vuelvas algún día. Quiera Dios que vuelvas algún día, a ver a poner vida mi tormento, solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia de la canción, vuelve pronto vuelve amado mío, para así calmar este sufrir. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto haber estado con ustedes.